En los cuentos del boticario, veinte años son un sol de amor, los míos fueron un calvario, al otro lado del campo del honor. Si conocí un tiempo de perros, por cierto que fue aquella edad, no obstante lloró lo que entierlo, murió la felicidad. Siempre es hermoso el tiempo que se fue, una vez que se le pegó el mordisco, perdonamos a los que nos ofendieron porque, todos los muertos son muy buenos tipos. En tu memoria del naufragio, no sé si puedas revivir, a nuestro amor de mal presagio, amor nulo y sin porvenir. Era un amor de mala muerte, que no causaba mi placer, pero lloramos por su suerte, murió dichoso el ayer. Siempre es hermoso el tiempo que se fue, una vez que se le pegó el mordisco, perdonamos a los que nos ofendieron porque, todos los muertos son muy buenos tipos. Me puse el traje para entierros, y mi cara de funeral, y acompañé hasta el cementerio, a una osamenta criminal. Jamás se vio en toda la historia, a semejante malandrín, pero lloramos su memoria, murió, es cadáver al fin. Siempre es hermoso el tiempo que se fue, una vez que se le pegó el mordisco, perdonamos a los que nos ofendieron porque, todos los muertos son muy buenos tipos. ¡Gracias!